En esta tarde se está dando lo que es la jugada del Deportivo Placetas contra el Deportivo El Toro y recuerda, estés donde estés, Placetas cerca de ti. En esta tarde se está dando lo que es la jugada del Deportivo Placetas contra el Deportivo Placetas contra el Deportivo Placetas contra el Deportivo Placetas. En esta tarde se está dando lo que es la jugada del Deportivo Placetas contra el 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 Deport En esta tarde, acá en el campo de fútbol de Placetas está dando lo que es el encuentro deportivo de las jóvenes de Placetas contra el Deportivo del Toro. Y recuerda, estés donde estés, Placetas cerca de ti. Placetas contra el Deportivo del Toro. Placetas contra el Deportivo del Toro. Ahí pudimos ver que el Deportivo del Toro fue el que anotó el primer gol. Y recuerda, estés donde estés, Placetas cerca de ti. Placetas contra el Deportivo del Toro.